Y al río, y al río, y al río, como siempre al lado de él, el pichón rinando, y a mí y vos, los íbamos pasando, y a mí también uno la pichilla, y alberga, y luego con el canel, me dice, y el pichón levantando y fusilando, y al río, 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 se movía Manuel, una palma encolvada, le higueré por la palma, contando el espejo por los pies, bailando los volantes, y en la feña canta, con cabina, haciendo entrada, recuerdo, a veces, y en el río, y en su presión también, y un río, 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 y ¡Suscríbete al canal!